La, 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 la música de barrios se escucha con discos en base en Nueva York, aunque usted no lo crea. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Música de barrios para latinos. ¡Que viva Kayampe en sus 100 años de vida! Ahora gozamos de linda, linda, sabor y alegría Y nos vamos con mucho sabor Vamos bailando, vamos bailando Que linda batería, como suena, que sabor Dicen, hora, 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 hora Huepa, huepa En el ruido mágico Dicen, hora, 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 hora Sabor y alegría, alegría, sabor y alegría Ahora, huepa Música, audio e iluminación Disco San Masi, en Nueva York Siente patrón ¡Aira! Siente patrón Siente patrón ¡Liubi! 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 En la batería Con sabor y alegría Vamos bailando 여�ient al eso Vajpa ¡Liubi! ¡Y no! ¡Fuera! Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Discos El Mase En Nueva York